Te asusta, le tienes miedo, ya dame un beso que yo no muerdo. También a nuevas generaciones. ¿Qué mensaje le darías a estas generaciones que han emergido, que han surgido en este tiempo de pagamento? Mi consejo es que a pesar de que tienen una posibilidad que antes no existía, que es exponer su talento y su música de una manera más rápida, mediante alguna plataforma, que eso no los haga confundirse y dejen de prepararse. Porque un artista como tal necesita de varios elementos y te tienes que preparar para ello, que no se conviertan en un artista de papel que dura un año vigente y muy fuerte por las redes sociales y al siguiente año ya no se acuerdan porque llegó otro como él. ¿Me entiendes? Que lo importante no es llegar, sino como siempre se nos ha dicho, mantenerte y ahora quedar bien más complicado. Y lo hace quien se prepara. Sin tanta vuelta que te llegó la hora Con un besito seguro te enamoras Yo te quiero hacer una pregunta, Edwin. ¿Vale más pedir perdón o pedir permiso? Yo creo que pedir perdón. Yo creo, yo creo. No estoy diciendo que haga nada, pero yo creo que pedir perdón. No, es un gran tema. Pedir permiso es un temazo que grabé de momento con una mujer guapísima, talentosísima, que admiro mucho y se le quiere mucho, se lo he dicho en muchas ocasiones, y que me haya invitado a grabar esta canción. Fue un parteaguas para yo arriesgarme a grabar una cumbia fusionada con Urbano y banda. Se lo dije hace 15 días que la vi, leí los gracias, le dije que muchas gracias, porque eso me llevó también a que otra artista que es Joana Rodríguez, me invitara a grabar una canción que se llama Contigo, que es como cumbia villera con un poco de regional también, que en Argentina le está yendo muy bien. Entonces, gracias a María, ahora también traigo la idea de grabar un álbum de puras cumbias con intérpretes mujeres. Entonces, próximamente lo pueden escuchar. Aparte de que viene otro álbum de banda a dueto con grandes amigos, viene Mimoso, Pancho Barrasa, Jackie, Carlos Saraglia, Disculpa, que me confiegan dos más. Entonces, viene música para todos lados.